Este organismo es importante en el marco de defensa porque nos permite trabajar en planificación estratégica con una mirada regional. Y en lo que estamos trabajando y donde UNASUR está haciendo un gran aporte, sobre todo países como Uruguay, Brasil, en orden a que tanto aviones como barcos de guerra que vayan o vengan de las Islas Malvinas no pueden recalar en sus puertos. Y por otro lado, lo mismo respecto de quienes vayan a realizar actividades petroleras. Indudablemente a ellos los complica, pero es propio de la naturaleza de la usurpación de nuestras Islas Malvinas, Georgia y San Luis. No podemos tener progresos en infraestructuras, en energía, en biodiversidad, si además ligado a eso no tenemos también un fuerte esfuerzo en una defensa común, en una defensa que nos afiance como zona de seguridad, como zona de paz en realidad. Y por supuesto el gran desafío de las asimetrías sociales. Creo que ese es el otro gran reto que tenemos y es que todavía entre nuestros países hay unas diferencias sociales muy profundas y por eso todo lo que son los consejos, los esfuerzos que hagamos en materia de salud, de educación, de innovación, de ciencia y tecnología, pues no vamos a lograrlo. Para todo ello necesitamos la voluntad, el compromiso político y el compromiso y la decisión de nuestras presidentas y presidentas y de nuestros pueblos. Y un elemento que muy probablemente lo trataremos con la señora presidenta es también ese esfuerzo por la protección de lo que son nuestros recursos naturales que serán en muy pocos años, décadas quizá, elementales para el mundo, para las grandes potencias y para el mundo entero. Y están aquí precisamente en Sudamérica. El Consejo Suramericano de Defensa es uno de los consejos de la UNASUR. Los consejos son los ministerios de la UNASUR, digamos. El de defensa ha sido uno de los que más ha avanzado siempre. Y esto es bueno que ocurra. Lo que se ha escuchado aquí es contundente. Tenemos que tener estrategias comunes de defensa para defender los nuevos paradigmas de la soberanía popular, nacional y democrática suramericana. No alcanza solamente con defender la soberanía de cada nación, sino defender la soberanía del conjunto, del conjunto de Sudamérica. Porque los que tienen intereses contrarios a los nuestros, sobre nuestros recursos, sobre nuestra democracia, sobre nuestra agua, nuestro petróleo, nuestros alimentos, no se fijan en si somos un país u otro. Miran el conjunto, que somos Sudamérica. Gracias. Gracias.